Lo van a enfocar dentro de dos tipos de líneas, la estrategia comercial y la gestión económico-financiera. Dentro de la estrategia comercial, ofrecen un asesoramiento para las habilidades de venta, marketing y transformación digital que tan necesaria es en estos días. Se han contratado un equipo especializado en la materia para que dentro de esos talleres grupales y luego en el seguimiento que han personalizado, tanto a través de vía digital como presencial. En cuanto a la gestión económica-financiera, pues en la misma línea, tanto a través de servicios digitales como presenciales en nuestros locales de Behargincha y darle importancia al desarrollo de ese negocio, tanto al que está en marcha como a los nuevos emprendedores. A ver si de esta manera logramos hacer unas empresas mucho más competitivas y mucho más efectivas y sobre todo duraderas en el tiempo, que a veces necesitan ese pequeño apoyo e impulso. Por otro lado, también vamos a preparar durante el mes de junio dos talleres destinados a la nueva creación del sistema VATUS y Ticketbuy, que como todos sabemos, de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero de 2022 y que ya está generando un poquitín de preocupación en el sector comercial, empresarial, de todos los municipios. Pero bueno, en este caso hablamos de ese estado, lógicamente. Entonces, la primera jornada la desarrollaremos el día 1 de junio. Va a ser una jornada en modo webinar, por videoconferencia. Se desarrollará en horario de 14 a 16 horas, que históricamente, sobre todo para el pequeño comercio, es el horario que mejor les viene a ellos para poder seguir la jornada. Ya digo, de 2 a 4 de la tarde, por videoconferencia. Todos aquellos comercios que estén interesados, ya les vamos a mandar información, pero se apuntarán a través de nuestras redes sociales o por Bearguincha, o mandándonos un correo electrónico, llamando por teléfono. Se les mandará un link para que puedan participar y ver todo el sistema de VATUS, de facturación electrónica, que, como digo, ya tenemos peticiones por parte de los comercios. La propia asociación también lo está moviendo para que la gente pueda ir valorando y las necesidades que tienen de implantación del sistema. El día 8 de junio, martes, también, tendremos otra jornada que va a ir más destinada para los autónomos, personas emprendedoras, micropymes, gente del trabajo de servicios, construcción, que emiten facturas, para poder adaptarse también al sistema de facturación electrónica. Este va a ser un taller presencial que haremos en nuestras instalaciones en Bearguincha, con un máximo de 8 personas y en horario de 10 a 1 de la mañana. Deberán llevar su propio ordenador personal para poder implantar los software que tuvieran a bien preparar los técnicos. Yo digo que será de manera presencial y, aunque solo va a ser para 8 personas de inicio, lógicamente, durante lo que queda de año habrá muchas más jornadas, tanto para el sistema VATUS como el Ticketbuy, porque es una demanda que tenemos de la gente.